Esto es Viquel Avenue, ¿no? ¿Ellón es Viquel Avenue por aquí? Esta es Viquel Avenue. A ver, vamos a contamos la famosa ventanita. Todo esto es la Viquel Avenue. Vamos a contamos la famosa ventanita esa que te he dicho antes. Esa está en la zona residencial. Ah, ahí va. Está en los distritos financieros, pero por ahí vamos a pasar. Ok. Es la que tiene una palma en el centro, ¿eh? Sí. Y en arriba tiene un arco. Sí, como un cuadrado. Es un cuadradito. Eso es, eso es. Tienes que fijarse muy bien, porque hay muchos árboles. Ya. Y a lo mejor pueden perder la... Con que aviséis un poquito antes. Ahora de llegar. Dejame mirarme tú. Después de la edición de llegar al militar. Ah, de llegar ahí. Ah, de llegar ahí. Mira que bien. Ya. Ya.